Mi mente no está en blanco, escúchame yo soy franco No soy él ni soy vos, pero si así suena mi voz Mi cabeza recibió disparos, creo que tú los llamas cacazón No se parecen a los tuyos, pero así los canto yo Antes iba a la iglesia a rezar, ahora ya en nada creo más Las personas tienden a lastimar, pero si no me voy a ir a gastar Y si en mi baraja no hay una, es probable que tú break my heart Y si eso a ti no te va a estar, quizás sí break my heart Pero quieto no te quedas, quieto no te quedas Cuando te sublevan, cuando te superan Quieto no te quedes, quieto no te quedes Cuando te subleven, cuando te superen Quieto no te quedes, quieto no te quedes Cuando te subleven, cuando te superen Quieto no te quedes Hoy tengo una mente espectacular Espectacularmente demacrada Eso dirías tú y tú no estás acá Porque estás a otros siendo igual Siendo igual, siendo igual La sociedad se basa en Quien da órdenes y quien las siga Quien ve y quien se deja guiar Quien se mueve Para no golpear Y si no te quedas quieto No serás como el resto No podrán rastrearte Ni mucho menos Humigarte No podrán jamás sobregarte Pero quieto no te quedas, quieto no te quedas Cuando te sublevan, cuando te superan Quieto no te quedas, quieto no te quedas Cuando te sublevan, cuando te superan Quieto no te quedes, quieto no te quedes Cuando te subleven, cuando te superen Quieto no te quedes, quieto no te quedes Cuando te superen, cuando te superen Tú miras mi alma y si ves Que es tan capaz sin la romper Tú miras mi alma y si ves Que es negra, me temen Tú miras mi alma y si no te gusta lo que ves Pues solo ves Alejate y no la critiques No quiero ser una vez a tu merced No seré bueno, no seré malo No seré un tonto ni de tu agrado Solo soy alguien que para ti estará Porque yo me muevo No seré bueno, no seré malo No seré un tonto ni de tu agrado Solo soy alguien que para ti estará Porque yo me muevo Pero quieto no te quedes Quieto no te quedes Cuando te subleven, cuando te superen Quieto no te quedes Cuando te subleven, cuando te superen Quieto no te quedas Cuando te sublevan, cuando te superan Quieto no te quedes Quieto no te quedes Cuando tú te muevas POR ANO DOR PAD